Pumba, 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 pumba... Me daría vergüenza ser tú, escupo al suelo, para agua, pan Apenas veo, antiborrao de barbitúricos y valerianas Parpadeo, llevo meses muerto como Brandon Lee en The Crow o El Fuego Tengo a una hija de la gran puta malnacida, clavándome agujitas en todo el cuerpo Estoy así by the pain, y he venido aquí pa' morir con el traje gris Kane West es un maricón y tú también por imitarle, yo si copio a alguien es la Big Mac Kane, trabajo dando palitas, y tres meses al año soy un punto contratista de seguridad Y me pongo a ganar mil euros al día y a pegar tiros en panuria Tengo un negocio de coca, montado con una enfermera de la media luna roja Me pongo el gorro muslim, seis a las monas, en la cual quedan tras un juzzi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!